Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Te invito a suscribirte en nuestro canal en YouTube. Viaja, ahorra y goza la vida en tu viaje de placer y negocios. Recibe asesoría fiscal y comercial. Protege todo y tu vida. Además, orientación para un presente y futuro mejor. Te esperamos. Suscríbete y disfruta de nuestro más reciente video. Mientras en otros estados de la Unión Norteamericana y otros países de América Latina, donde particularmente prima en gran medida la opresión y la injusticia social, Brasil, donde Bolsonaro, que tanto se parece a Donald Trump, Bolivia, Ecuador y Perú, crece esta tragedia. Aquí en Nueva York, a partir del día 8 de agosto, nos aprestamos a abrir selectivamente oficinas públicas y negocios. Esto es buena noticia, siempre observando el distanciamiento social y protegiéndonos. Pues la inseguridad y la nueva forma de vida, no queremos respirar el aire de nadie y queremos proteger también a los demás, es diferente, todo es diferente ahora mismo. Lo que quiere decir que el mundo que despertamos nunca va a ser el que fue. Vamos a hablar sobre el tráfico aéreo. Específicamente, muchas líneas y rutas domésticas han cesado de operar, especialmente líneas aéreas pequeñas y baratas. Y las grandes están casi declarándose en bancarrota. A República Dominicana tenemos viajes no regulares, comenzando el día 2 de junio y ya en julio esperamos tener más disponibilidad y más vuelos durante la semana. Rivas Travel puede acomodarle. 212-928-7000, tenemos un grupo de profesionales trabajando con ustedes. En Europa pues comienza la apertura de muchos lugares turísticos, pero siempre con mascarillas. Y algunos resorts de República Dominicana y de México también están esperando por ustedes. O sea que este es el momento de hacer realidad un viaje, unas vacaciones, porque ya nada es caro. Lo más importante es la vida y como ven ustedes, incrementando el déficit fiscal, pues va a haber dinero. Pero selectivamente también para negocios y personas, así esperamos. Los cruceros comienzan el día 1 de agosto. Disney World va a tener su reapertura el día 11 de julio. Las cortes pues van a estar recibiendo los casos de bancarrotas, divorcios. Y se van a ver las vistas también de algunos asuntos de inmigración. Hay un nuevo formulario de inmigración que es el I-994, aplica para los ajustes de estatus. Aquí hay que demostrar que la persona no va a recibir beneficios públicos. Esto no aplica para las peticiones de familias en nuestros países de origen. Rivas Travel siempre ha estado abierto para su contabilidad, para el asunto de InContact. Recuerden que tenemos una fecha del 15 de julio para aquellas personas que tienen que devolver. El que no tiene que devolver puede llenar durante los dos próximos años. Pero llene ahora si tiene alguna retención que podamos obtener para usted. Y hay créditos para aquellas personas que ganan menos de 14 mil dólares. Y hay créditos también para familias. Recuerden para todos los servicios de negocio, asuntos de bancarrota, inmigración. Para asegurar las cosas importantes, fundamentalmente la vida. Ahora nos damos cuenta de lo importante que somos. Y lo importante que es tener una póliza de seguro de vida. Ya ustedes saben, el mundo se abre para todos nosotros en una forma diferente. Los esperamos en el 4321 de Broadway, esquina 184. Y si va a través, siempre está abierto para ustedes. 212-928-7000, suena en mi cabecera. Recuérdelo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Te invito a suscribirte en nuestro canal en YouTube. Viaja, ahorra y goza la vida en tu viaje de placer y negocios. Recibe asesoría fiscal y comercial. Protege todo y tu vida. Además, orientación para un presente y futuro mejor. Te esperamos. Suscríbete y disfruta de nuestro más reciente video.